Música Entonces presuroso Saliendo de su lecho Tu cita está pegada Y la llena de amor Y fe Cuando estés mal Cuando estés sola Cuando ya estás cansada de llorar No olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada está en otro lugar No te acerques Porque sé que te puedo estimular No piensas que estoy No piensas que estoy Solo una manera de actuar No piensas que estoy No piensas que estoy Estoy comunicado con todos